Salgo, salgo y me paro. Salgo y salgo para adelante, separadas, más para atrás, Rafaela más para atrás, os podéis separar más, que os he dicho que os separéis, estiradas, manitas, caras, venga, colocadas, y se separar más, que os he dicho 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 y 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 dos y y sofía como van las piernas y y y cuatro ahora me coloco me echo para atrás 3, remontes, venga, sí, coditos, aquí, y 1, venga, vamos, no, así no es, es estiradas, 2, Mónica, ya, 3, ay, ay, que caca, 4, no, pon los coditos, ya, venga, coditos, ahí, y, ahí, ahí, vale o no, ya, 2 filas, 2 filitas, y tú, ponte, me coloco, Andrea la primera, colocada, paso, paso, voltereta, terminando, y sigo, y, y, y los pies, ¿cómo van, Mónica? Venga, sigo, las manitas aquí, cuando se anda, ¿dónde va la manita? Los pies, Carlota, Carlota, grande, Sofía, los pies, Los pies, aquí, sí, no, aquí, y abro pierna, y, voltereta, venga, y, ¿cómo termino? Ahí, muy bien, ahí, muy bien, venga, vamos, y, y, ¿cómo termino? Ahí, muy bien, venga, sigo, Ahora hacemos, paso, paso, voltereta para atrás, con las piernas cerradas, ¿vale? Venga, venga, ya, y, pierna cerrada, ¿y cómo termino? Ahí, venga, ya, venga, Mayra, Comayra, estírate, ya, Coman las piernas, juntas, ¿no? Pues, algo, ya, sigo, pierna junta, así termino de rodillas, Sofía, ay, madre mía, yo te ayudo ahora, ay, Sofía, muy bien, ya, salgo, estirada la cabeza, Sigo, ay, los pies, Podemos andar derechita, como una gimnaza, que luego en el montaje sale como un churro, Cuando se anda, cuando se anda, ahí, venga. Ahora hacemos, paso, paso, me coloco, manitas aquí, y rueda lateral, y termino perfecta, venga. ¿Cómo termino? Estirada. Que no se está caído. ¿Lo intentamos? Sí. Porque aquí casi todas no lo saben hacer, ¿a que no? A mí me sale alguna vez un churro. ¿Un churro? Es que aquí venimos a aprender. Doblado, como una ranita, ¿a que sí? Podemos estirar las manos. Me coloco, Sofía, colocada. Los pies. ¿Te quieres esperar a que tu compañera siga para adelante? Aquí parada. Cuando tu compañera siga para adelante, tú sigues. ¡Ay! Venga, otra vez para arriba. ¿Cómo se anda? Ahí. Y uno, dos, y... Ya. Y... ¡Ay! Venga, poco a poco. ¡Ay! Ahora... Vamos. Ahora dentro de una mejilla nos ponemos a jugar, ¿vale? Vamos a terminar. De hacer lo que vamos a terminar ahora, lo que vamos a hacer ahora, y os ponéis a jugar, ¿vale? Y merendar, sí. Hacemos pino puente para adelante. Lo intento. Lo intentó. ¡Venga! La manita aquí. ¡Ay! ¡Qué bien lo hace! Venga, sigo. Ahí, muy bien, me estiro Me puedo estirar y estirar los pies Ahí, Sofía, mejor Ahí, venga Miriam, venga, vamos, yo te ayudo Venga, ponte, otra vez No andes Miriam, dóblate Ahí, venga Venga, fuerte Puedes dejar de gritar Puedes dejar de gritar Ahí, venga Natalia, ¿eso qué es? Ahí Aquí Ya Venga Sigo Otra vez Subtitulado por Jnkoil